Es un medio maravilloso, la radio es un medio maravilloso y no hay una casa, un auto, una oficina donde no haya una radio. La radio está más viva que nunca, por ejemplo, ahora con tantas avenidas que están arreglando, se ha disparado la radio en automóviles. Yo empecé en 1979, la radio en la que siempre me dediqué fue la musical, la parte musical, la parte morning shows. Fue una época de explorar, de experimentar, hablando prácticamente de los 80s, los 90s, de experimentar, de recibir un bagaje musical del extranjero, todavía eran los discos de vinil, los de 33 revoluciones por minuto, los de 45 revoluciones por minuto, las consolas totalmente espoteando con agujas helicoidales para que tuvieran buen sonido, poniéndole alcohol al disco en la tornamesa para que no sonara el scratch y haciendo totalmente todo en forma artesanal. Lo que me sirvió es que yo estudié comunicación, también no había improvisación en el tema y tenías esa base del compromiso social de lo que es la radio y dirigirte a un mundo increíble de gente que cree en ti. Entonces desde manejar bien el lenguaje, desde no burlarte de la gente, entonces tenías tu licencia de locutor, entonces eras conocedor de temas, de idiomas, te pasabas por esa parte, entonces eras un profesional de la radio. Tenías que presentar un examen de varias fases, era uno de idiomas, tenías que conocer las reglas ortográficas de los idiomas más importantes, francés, inglés, alemán, italiano. Había otro de improvisación en camina, tenías que improvisar un tema, manejo del lenguaje, ritmo, etcétera. Otro de información general, te daban un librote así, una guía, y pues tenías que conocer de geografía, de historia, de tu tierra, o sea, y del mundo, ¿no? Lo que haces te tiene que apasionar, si no te apasiona, olvídalo, ¿no? Hay que tener buenos locutores, humanizados, que se pongan del lado del radioescucha, hay que tener contenidos en los programas, hay que programar lo que la gente quiere, quiere escuchar.